Había que jugando de alguna manera, que no era fácil, que no lo teníamos haciendo en este partido social. San Lorenzo necesitaba un buen motivo para terminar de desimaginarse fuerte, lo que poníamos en discusión en el partido solterio de los futbolísticos, o por lo menos en algunos encuentros en el año seguro. Lo de ayer es lo que terminaba de ser de este equipo, lo más subjetivo, si querés. A ver, fue muy emotivo y es fascinante, porque imagínate que si tuviésemos logrado la clasificación con que hay muchísimos ciudadanos, realmente el emotivo tiene mucho que ver, pero también hemos hecho un partido. Después del área de futbolístico, bueno, no tenemos tiempo, por ejemplo, para darnos largo y tendido a nosotros, salvo el tema que hay un poco de libertad de futbolístico, pero nadie, entonces, entonces, el equipo para mí tiene creciendo a veces más o menos, a veces no tanto, pero yo veo el equipo creciendo de a poco, yo veo mejorando. Cuando Noche decía que en la Copa, a partir de lo que ha sido este paso a la zona de los individuos, los van a tener que sacar muertos, fue muy bien como una sensación de desahogo, fue lo que había vivido, porque realmente crees que con este nivel, que en el equipo de San Lorenzo, en los niveles individuales fundamentalmente, y en el duel individual también, contra otros equipos, se van a hacer mucho más fuerte de lo que fueron hasta ahora. Bueno, no, no lo digo porque me parece que va a suceder eso. Desgraciadamente, los puntos nos condenan a tirar la limita muy abajo, y eso, bueno, nos da casi la imposibilidad de estar llenando, partido de alguna serie de locales. Y, pero que, seguro que, con lo que viene jugando el equipo, cuando el partido voy a hacer, vamos a hacer un rival muy incómodo para los privados. Y, de la acción de que, ahora van a tener que matar para sacar dos, es lo que es el saque que me dan, me dan los jugadores. Y, con quién, ni imagínate que en el lugar, en el lugar donde les hago una referencia, y estoy terminando, no les digo ahora todavía, bueno, no sale el gremio, ven esto, tanto, no sale el gremio. Todo, 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 fácil. Y, bueno, a ver, si hay algo que también se contaron en este campeonato, que uno no puede decir rivales, pero, encima, bueno, tenemos el otro frente que no queremos descuidarlo, pero, pero vamos a tener que, una vez que tengamos rival, terminar el finita, a ver qué es lo que vamos a hacer, porque nosotros en estos tres partidos, que jugamos, vamos a ver cómo, cuando aquí nos toca, hay veintiún jugadores concentrados, para mañana, y ahí voy a terminar, una vez que tengamos a rival, todo, cuando se juega, todo, cómo se juega, todo, como se juega, pero, terminar el fin de la formación, para cuervos a la luz.